Estamos en un congreso sobre innovación, sobre desarrollo, investigación, digamos en temas de cáncer con la participación de invitados internacionales de España, de varios países de América Latina organizado por la Facultad de Salud, por grupos de investigación. Para nosotros como Universidad del Valle es muy importante estas alianzas con otros investigadores e investigadoras de carácter internacional con mucho prestigio y reconocimiento que nos permitan entonces sumar esfuerzos para mirar el cáncer como un tema integral. Para la Universidad del Valle no solamente es un orgullo sino es un compromiso social eventos de esta naturaleza que impacten en nuestra sociedad. En el congreso lo que voy a hablar es presentar mi visión más desde el punto de vista de la investigación, una investigación traslacional porque trabajamos con datos fundamentalmente de pacientes, ver un poco cómo son las políticas sanitarias y de salud aquí en Colombia, en Cali, en este congreso organizado por la Universidad del Valle. Yo creo que es muy importante que la universidad realice este tipo de congresos internacionales en primer lugar porque participamos profesores e investigadores de distintas partes del mundo. Es muy interesante también el enfoque multidisciplinar de presentar aspectos desde la salud pública, desde los tratamientos más oncológicos, clínicomédicos o también, como es mi caso, más desde el punto de vista de la investigación, que para una universidad como la Universidad del Valle creo que es muy importante porque además sea una manera de obtener nuevas colaboraciones científicas y también de cara a la aplicación para los enfermos. Lo que he compartido hoy día en este congreso es como nosotros en Chile hemos ido construyendo una política pública en cáncer que tiene la gracia de ser innovadora, de incorporar la participación activa de la sociedad civil. Ahí hablamos no solo de las organizaciones de pacientes y las fundaciones, sino también de la academia, de las universidades que tienen carrera de medicina y también de las sociedades científicas que están relacionadas con cáncer. Yo creo que la academia tiene un rol muy importante. Yo hoy día estoy en una universidad y creo que toda la producción de conocimiento que hay, que es muy rico, tiene que también romper la barrera de llegar a los tomadores de decisión. Y eso no es solo responsabilidad de un político o de alguien que está en el Ministerio de Salud, sino también de los académicos. De alguna manera el desafío de construir un puente virtuoso que nos acerca a todos, que acerca a nuestros lenguajes y nuestros distintos saberes, donde uno dice tan importante es la experiencia de un clínico o de un académico que está haciendo investigación en cáncer como lo que vive un paciente en primera persona. Y cómo si ponemos todo eso de alguna manera articulado con un objetivo común, podemos dar pasos que son más certeros, que son más eficaces. Yo diría que es importante que en estos escenarios estemos no solamente quienes trabajamos desde la Academia de la Atención de la Enfermedad, que probablemente tenemos este conocimiento, sino creo que el diálogo en estos escenarios académicos con personas que tienen que ver con el nivel de decisión de políticas, con el nivel de formulación de planes y de programas de salud pública, resulta esencial. Y creo que esto es lo que hoy está intentando la universidad con este evento que está organizando.